Bienvenidos a este espacio de entrevistas que la orquesta Marga Marga ha abierto con músicos y afines a este arte que deleita a nuestros oídos. En esta oportunidad estaremos con un artista mítico y emblemático. Se trata de Alejandro Iglesias Rossi, compositor, intérprete, director, investigador y educador argentino. Como compositor, sus obras han sido interpretadas alrededor del mundo en grandes salas de conciertos, tales como el Carnegie Hall, el Centro George Pompidou, la Ópera de Oslo, el Lincoln Center, el City Hall de Hong Kong y el Centro Reina Sofía de Madrid, entre algunos. Es el único compositor de la historia en haber sido galardonado con las dos distinciones emblemáticas del UNESCO. En 1985, en París, recibió el premio del International Rostrum of Composers por su obra Ritos Ancestrales de una Cultura Olvidada, basada en antiguos textos quechuas. El otro fue en 1996, en Ámsterdam, Holanda, donde obtuvo el premio del International Rostrum of Electroacoustic Music por su obra Angelus. En su camino como intérprete y director, fundó la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías, en la que pone al mismo nivel los instrumentos clásicos de Europa con los de la América Prehispánica. De hecho, es ahí donde no solamente interpretan obras basadas en este origen prehispánico, precolombino, sino también crean sus antifaces, crean una puesta en escena, incluso los instrumentos que por aquella época se usaban en nuestro continente. El trabajo de la orquesta ha recibido bastantes premios y reconocimientos, entre ellos el Music Rights Awards del International Music Council. Como educador musical, creó y dirige la maestría en creación musical, nuevas tecnologías y artes tradicionales, así como la licenciatura en música autóctona clásica y popular de América en la Universidad Nacional 3 de Febrero en Buenos Aires. Como investigador, fundó y dirige el Centro de Etnomusicología y Creación de Artes Tradicionales y de Vanguardia, doctora Isabel Aretz, de la misma Casa de Estudios mencionada. Aquí hablaremos sobre su experiencia vital, que incluye una reflexión en torno a la nueva canción chilena, su amistad con el gran Sergio Ortega y los porqués de este leitmotiv esencial de su vida. La reivindicación de la América indígena a través de la música y el rescate de instrumentos. Aquí vamos. Luego de esta presentación que acabo de hacer de Alejandro, me quedaré corto, agradecido, preciso, lo importante es que estamos acá, así que bienvenido Alejandro. Hola Diego, para mí es un honor estar con ustedes. Bueno, Alejandro, comencemos cronológicamente y es inevitable tal vez por una pulsión de cómo uno conoce a las personas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en tu vida, si se puede saber, para que te volvieras músico? ¿Qué pasó? Mira, en principio creo que tengo que remitirme a, inclusive más atrás que mi nacimiento, yo provengo de una familia que en realidad es un linaje de artistas, de trabajadores del mármol. Mi apellido Rossi significa rojos, porque mi familia desde el medioevo tenía la gran cantera de mármoles rojos de Europa y de hecho trabajaron todo lo que aparece como mármoles rojos en las catedrales góticas y en el Vaticano, en San Petersburgo, en el Duomo, etc. Lo hacía mi familia. Ellos son originarios de Arzo, que ahora es el tichino, la suiza italiana. Y ya mi familia hace más o menos unos 15 años ya dejó de lado la continuación de la cantera y ahora pertenece al Estado suizo. El Estado suizo se hizo con ella como un patrimonio de la cultura suiza. Entonces, este linaje hace que, de hecho yo nazco en una marmolería, esto hace que lo artístico era una constante dentro de generaciones y generaciones de mi familia. Mi mamá era profesora de piano, yo crecí escuchando el piano, y de alguna forma era natural que lo artístico se vehiculizara a través de alguna disciplina. En el caso mío fue lo musical. Esto es por un lado, digamos. Por el otro es el contacto desde pequeño con los viajes que hacía con mi familia, por toda Argentina y más allá, el contacto con la música ancestral de nuestro continente, la relación. Entonces, eso va a ser una constante en toda la producción mía desde el principio, esta unión de ese linaje medieval y de lo autóctono de nuestro continente, hasta el punto que en el diccionario de músicos hispanoamericanos de la Universidad Complutense, dice, me describe como un compositor que está más cerca de la vertiente mística medieval que de los aires del siglo XX y al mismo tiempo completamente enraizado en América. Así que yo creo que esas dos son las lógicas que hacen que finalmente esos vectores se unen para dar lo que termina siendo la producción mía desde el principio hasta el día de hoy. ¿Qué artistas? Bueno, hablaste de este pasado marmolero, prácticamente ya datando desde lo medieval hasta nuestra era más contemporánea. Pero ¿qué músicas o qué músicos influyeron en ti, Alejandro? Tal vez en ese inicio, ¿no? Que ya siempre ya supiste al parecer que era por ahí el camino musical tuyo. ¿Y qué artistas influyeron en ti? Mira, yo creo que lo que más influyó es la escucha de la música autóctona de nuestro continente. Creo que ese es el núcleo fundante de toda mi búsqueda. Y es difícil explicarlo, pero si yo tuviera que decir qué experiencia está en los albores de la producción musical mía, no es tanto musical, sino geográfica, la relación con las montañas, con los Andes. Me cuesta mucho cuando a veces me preguntan esto, dar una direccionalidad muy precisa de decir, bueno, este fue el músico que a mí me cambió la vida. Diría que lo que me cambió la vida, para decirlo de alguna forma, es el contacto con la tierra de América. En su música y en su geografía. Ahora, fuera de cámara, hablamos de tu experiencia entre el año 82 y el año 88, 89. Estuviste con Sergio Ortega, creador de tantas obras como en este caso una muy, muy conocida, sobre todo en esta parte del mundo, que es el Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Pasado ese tiempo, pasado, digamos, las distintas vicisitudes históricas, sociales y políticas acontecidas tanto en Argentina como acá en Chile. ¿Cómo te resuena esa experiencia? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te resuena? Yo sí podría decir que, de alguna forma, todo el trabajo que llevamos a cabo en este proyecto en Argentina tiene una ligazón muy profunda con lo que fue la producción musical de la nueva canción chilena. De la visión global y realmente la exquisita forma de acercarse a América y al momento histórico que tuvieron compositores como Luis Alvis y Sergio Ortega. A Sergio yo lo conozco cuando voy a estudiar al Conservatorio de París y durante el tiempo que yo estudié en el Conservatorio de París, que estudié música electroacústica en la clase de Pierre Jaffer, digamos, la que habían fundado Pierre Jaffer, al mismo tiempo yo seguía mis estudios de composición instrumental con Sergio. Sergio era un ser único realmente. Yo, justamente, en la maestría que dirijo acabo de terminar tres clases de dos horas sobre la producción de Sergio. Su producción erudita, digamos, de músico contemporáneo, como él llamaba, sus canciones contingentes. Y esta capacidad que ha producido Sergio, que es algo que quizá todavía no se ha reflexionado lo suficiente. Y que, por primera vez, después de casi mil años, alguien logró un canto firmus. El pueblo unido jamás será vencido, hoy por hoy, es el análogo de, por ejemplo, Loma Armé. Cuando uno piensa en todas las misas o motetes que se hicieron sobre la canción Loma Armé, el hombre armado, Sergio logró, a través de un compromiso, una exquisitez, un conocimiento del lenguaje musical, esa no ruptura entre lo popular y lo académico, sino una fusión, una síntesis, crear varias obras, pero entre las cuales el pueblo unido jamás será vencido, que, por supuesto, que es la canción más conocida en el planeta. Eso no hay ninguna duda, porque en cualquier lugar del planeta donde alguien tenga que sublevarse contra lo que sea, aparece el pueblo unido. Pero, no solamente eso, sino que se ha convertido en, por ejemplo, las 36 variaciones sobre el pueblo unido jamás será vencido, de Ryshevsky, o sea que es un tour de force erudito para los pianistas, o sea, para terminar una maestría o un doctorado, se puede tocar eso. Y versiones que van desde el jazz con Carla Bley y a lo popular de esta misma canción. Esto yo creo que es fundamental y es algo que los latinoamericanos tienen que reflexionar, la capacidad de hacerse uno con su propia tierra, hacerse uno con los diferentes vectores de la cultura propia, la popular, la autóctona, la académica, para luego generar una síntesis y lograr esto que Sergio logró, que es lo que decía Tolstoy cuando escribía que pinta tu aldea y serás universal. Entonces, mi relación con él era la afinidad entre dos almas que estaban en una misma búsqueda. Así que, yo cuando llego a estudiar con Sergio, yo estaba ya terminando ritos ancestrales de una cultura olvidada, ya estaba a punto de terminarla. Inmediatamente Sergio ve esta afinidad en la que, por un lado, hay una búsqueda experimental de sonoridades, pero al mismo tiempo una relación con América y con una misma visión de América muy profunda. Así que, para mí, Sergio, es un ser tan entrañable que la orquesta, todos los conciertos, los cierra con Lonquén, que es el número final de La Dignidad, la obra de Sergio que dura 25 minutos, pero nosotros tocamos ese final porque es en muchos sentidos una obra maestra y que retrata a este amigo tan querido. Bueno, sugería, sugería, es justo, se da por esta conexión, qué sé yo, que quería tocar este tema de Ritos de una cultura olvidada. Para este público que nos está viendo en este instante, han pasado 36 años de la laureada obra que estrenaste en la gran sala de la UNESCO en París. Ritos de una cultura olvidada recibió el International Rostrum of Composers y luego, 11 años después, en Amsterdam, en el año 1996, recibiste el premio del International Rostrum of Electroacoustic Music por tu obra Angelus. Si los separamos o los unimos, lo decías tú, pero ¿cómo fue el origen creativo de estas obras? ¿Cómo es que llega a ti la idea de la temática de esta obra, del motivo, en fin? Ritos es un producto de esa afinidad que nombré al principio de lo autóctono. La obra está cantada en quechua. Son plegarias y halles precolombinos, plegarias a Viracocha. Y la búsqueda de Ritos es la de recrear esa sacralidad, esa ritualidad propia de las culturas milenarias de nuestro continente. Entonces, a través de un ciclo de varios movimientos en el que se recrea el año completo, esta obra trata de entrar al escucha en esta atmósfera tan particular que es el silencio andino, yo diría. Luego, Angelus pertenece a otro interés muy particular mío, que es el de la tradición bíblica. Angelus está basado sobre todo en el capítulo 1 del profeta Ezequiel, y trabaja sobre esa otra vertiente que es lo medieval y renacentista de Europa. Por supuesto que metabolizado a través de un alma americana, pero las dos son como muestras de esta polaridad, de esta dualidad que se manifiesta en todo lo que hago desde el punto de vista musical, que es el medioevo y comienzos del renacimiento, y lo americano. Teniendo en cuenta que el medioevo y comienzos del renacimiento es también un tiempo en el que la sacralidad era la lógica absoluta de lo que hoy llamamos el formidable, digamos, estructura, edificio, que es la composición musical. Todos los, o sea, la vanguardia estaba dentro de los acros. Si uno piensa que Leoninos, Perotinos, Joscandepré, Ockehem, Obrecht, hasta Vivaldi, eran todos sacerdotes, inmersos en una visión que era la del conocimiento de aquel tiempo, que era el trivium y el cuadrivium. Todo eso es lo que es el motor creativo que da todas las técnicas composicionales que usamos nosotros hasta el día de hoy. Todo lo que utilizamos está desde Leoninos hasta finales del renacimiento. Inclusive Bach retoma lo anterior y lo lleva a otros niveles, pero todo eso, y en esta lógica de la unión entre el arte y la ciencia. Jean Mignot en el siglo XIV dice Ars sin es ciencia nígil est, el arte sin la ciencia no es nada. Esta era gente que pensaba de otra forma que la que se establece a partir del periodo, sobre todo romántico, ¿no es cierto?, donde aparece la teoría de los afectos, etc. Eran gente con una cabeza formada en lo matemático, el concepto de que la música es matemática en sonido, es arquitectura en sonido, es cosmológico, porque el timeo de Platón era el libro de cabecera, digamos, geométrica, porque al mismo tiempo las catedrales góticas fueron pensados como música en piedra, ¿no es cierto?, la astronomía, etc. Y lo que es interesante, que toda esa visión sacra, esta relación entre el microcosmos y el macroántropo que aparece en esas universidades y ese concepto primigenio del conocimiento, es la misma que hasta el día de hoy tienen los hombres de conocimiento de nuestro continente, los yamanes, los maestros de la tradición milenaria de nuestro continente, siguen teniendo una impronta de una sociedad tradicional basada en ese tipo de lógica. Entonces, de alguna forma, todo eso siempre me pareció completamente natural, es decir, nosotros como americanos hoy en el siglo XXI tenemos una posibilidad formidable que es unir esas dos vertientes, unir esa sacralidad, esa ritualidad, ese conocimiento vasto, digamos, que aparecía en el trivium y en el quadrivium, pero que aparece también en el conocimiento milenario de los yamanes, teniendo en cuenta que, digamos, yo he viajado por toda América y esos son amigos queridos míos, eso tiene que estar relacionado porque es la síntesis, como hablaba antes de Sergio, hay una síntesis que muy posiblemente solo en América se puede dar de esta forma. Gracias por ver el video. ¿Cómo ves este pasado el tiempo, estas experiencias que tuviste? Bueno, estudiaste en París, pero este hito de la gran sala del UNESCO, lo de Amsterdam, han pasado 35, 36 y 25 años respectivamente ese hito. ¿Cómo te ves, no? ¿Cómo ves ese Alejandro de ese tiempo con ahora? El correlato que hay, lógico, está en la música, pero ¿qué cosas ves ahí como que, uy, el tiempo que ha pasado? No sé si te sorprende algo. Mira, lo que yo veo es que todo eso fue como un preludio al proyecto en el que estoy inmerso desde el año 2004 dentro de la Universidad Nacional de 3 de febrero. Todo eso preludió la plasmación de un proyecto colectivo en el que América ya aparece de una forma muy intensa, no solamente como se ven a través de la recuperación de los instrumentos que nos legaron los intelectuales precolombinos y la enseñanza dentro de la universidad de construcción de instrumentos de interpretación al mismo nivel ontológico que a los instrumentos de Europa. Yo veo que todo ese trabajo individual mío, personal, de varias décadas, es el preludio, es la semilla de lo que se está realizando ahora en la Universidad Nacional de 3 de febrero, en el cual ya eso que era personal, una búsqueda, digamos, individual, ya se convierte en el ideal de una comunidad de compositores, intérpretes, luthiers, tecnólogos, etcétera, donde, por un lado, los instrumentos que tengo a mi alrededor, esta es la sede de la orquesta, y que nos legaron los intelectuales precolombinos, son puestos en valor desde el punto de vista artístico, pero también académico, se enseña esto, pero también lo medieval, nosotros construimos instrumentos medievales de las catedrales góticas, organistrum, gigas, etcétera, etcétera, y una lógica composicional, una búsqueda creativa, tanto en la orquesta como en los miembros de la orquesta, que son todos compositores, intérpretes, luthiers, tecnólogos, docentes, que se enraízan en, no solamente en América, sino que se enraízan en los dos ítems que nombré anteriormente, la ritualidad y la sacralidad. Entonces, ya yo no me veo como cuando estaba solo, digamos, trabajando con músicos a los que yo trataba de transmitirle con relativo éxito todo este concepto, sino con seres completamente inmersos en este concepto, hasta el punto que, por ejemplo, en lugar de decir, digamos, compongo una obra y por razón X, el ensamble que lo va a tocar, como sucedía en Europa, tiene tres ensayos y bueno, esto es lo que se les ha pagado y se lee y se toca lo mejor que se puede, a veces con mucho éxito, otras veces con menos, sino que el trabajo de la orquesta hace que nosotros ensayamos las obras meses, hasta saberlas de memoria. Una vez que en realidad que se sabe de memoria, ahí empieza el trabajo, una vez que ya está metabolizado, en que la posibilidad de que lo sacro personal y lo ritual se vuelva comunitario, entonces ahí ya pensamos en ponerlas en concierto. Entonces, eso que yo no podía lograr con un ensamble en cuatro, cinco ensayos, esto se hace en, imaginate, seis meses de, ahora por ejemplo está por salir un film sobre los últimos diez años de la orquesta en el Instituto Nacional de Audiovisuales de la Argentina y retrasa un poco ese trabajo, esos ensayos, eso que está detrás de la plasmación del concierto. Entonces, cuando después del concierto se nos acercan y nos preguntan, pero maestro, ¿las obras la improvisaron? Porque ustedes no usan partitura. No, no usamos partitura, todas las obras están escritas, pero nosotros no usamos partitura porque ya la tenemos en el alma la obra. Y entonces, eso nos permite empezar ya desde otro lugar. Cuando vamos al momento del concierto, ya estamos hablando de otra cuestión. Y entonces podemos hacer que la audiencia, el público, participe de ese ritual colectivo en el que ya deja de haber tanto esta cuestión del artista y los que los van a ver. Sino que esto ya es una construcción que aparece con lógicas y con leyes diferentes a las que yo experimentaba en estos experiencias en Europa, digamos, en los años 80. Y esa es una de las razones por las que me llevó en los años 90 a replegarme sobre mí mismo, a pesar de que, bueno, tuve extraordinarias interpretaciones en los años 80, desde obras con orquesta sinfónica, con cuarteto de cuerdas, un poco con todos los formatos, pero la necesidad de replegarme y dedicar los años 90 prácticamente únicamente a la música electroacústica. Cuando yo decido volver a la Argentina, cuando se cumple el ciclo, digo, bueno, yo vuelvo. Lo primero que traté de lograr es construir un estudio, trabajar yo en esta lógica para potenciarla y no estar, digamos, dependiendo de las factibilidades que aparecían en función de ensayos, etc. Eso da tres obras, la primera es Angelus, la segunda es Ascensión, las Tierras Nuevas y la tercera tiene por nombre 13 epístolas del secreto de las alas ocultas a la luz del sol de medianoche. Ahí se termina un ciclo a final del año 2000 y inmediatamente ya nace lo que fue el precursor de la orquesta que fue el ensamble Fronteras del Silencio, que nace en el 2001. Luego, en el año 2004, ya el proyecto Orquesta es asumido por la universidad y empieza esta eclosión de trabajo con una comunidad de compañeros de camino hasta el día de hoy. O sea que yo a la distancia, viendo hacia atrás, veo como ese primer brote personal que luego empieza a abrirse hasta convertirse en lo frondoso de lo que es este proyecto en este momento. Cuenta un camino bastante coherente. Ahora, mencionabas el colocar en el mismo nivel los instrumentos precolombinos con los medievales y contemporáneos occidentales, ¿no? ¿Esto es una resistencia o una expresión de justicia histórica? ¿Cómo lo podríamos definir, si quieres, de otra manera? Mirá, es ambas. Yo muchas veces transmito lo que yo pienso sobre las universidades, por ejemplo, en Latinoamérica. Las universidades tendrían que ser unidades de autodefensa de lo económico, lo político, lo cultural y sobre todo lo espiritual de los pueblos de América. Sabiendo que desde hace cientos de años estamos sometidos a ese calvario que implica la venta de patrones exógenos a nosotros mismos como piedras filosofales absolutamente incapaces de ser sobrepasados. Yo creo que, por el contrario, la multiforme manifestación de los diferentes vectores del alma latinoamericana son fundamentales en un momento en el que este planeta se encuentra en un callejón sin salida. Pero para eso nosotros tenemos que hacer el trabajo fecundo de buscar impecablemente dentro de nosotros todos esos filamentos que conforman nuestra propia alma geocultural. Es decir, somos tributarios de las culturas milenarias, pero también somos tributarios de un pensamiento que viene de Europa, pero también somos tributarios de esa síntesis que se da en el mestizaje americano. Cuando uno piensa que el charango es una síntesis de un pensamiento americano, pero tamizado por un instrumento que llega de la plenuncia ibérica, pero una forma de tocar que viene del norte de África. Porque la forma de tocar del charango es la forma de tocar del ud, del norte de África, en lugar de con la pluma, como se toca ahí, con el dedo. Entonces nosotros somos un compendio de conocimiento que tenemos que lograr hacer resurgir de las profundidades del alma propia para después proponer un paradigma que sea propio y como todo lo propio y verdaderamente genuino termina siendo personal. Esta es la razón que nos llevó a crear la licenciatura en música autóctona, clásica y popular de América. Es decir, en un momento yo vi que había una falta de proposiciones educativas dentro de la música que realmente fueran americanas, que realmente fueran lo que nosotros somos, que es esa combinación de lo autóctono, lo clásico y lo popular, al mismo nivel ontológico. Para que después de estar inmerso en esa fecundidad de América, podamos analizar lo que sea de cualquier otra latitud. Nosotros estudiando, por ejemplo, la música erudita, llegada de Europa y sincrética con América, desde la colonia hasta los compositores de la independencia hasta el siglo XX, Villalobos, Sergio Ortega, Leo Brower, Chávez, Revuelta, Ginastera, etc. Todo esto, hasta llegar al siglo XXI. Estudiando eso, podemos llegar a estudiar cualquier música de cualquier momento. Todo está ahí. Y lo mismo, llegando a las lógicas espirituales que están dentro de la música autóctona, luego podemos estudiar otras músicas autóctonas de otro continente. Y lo mismo con la música popular. Si uno piensa, bueno, la nueva canción chilena es un diamante en ese sentido. Pero también puedo citar a Milton Nascimento, si uno piensa en un disco como Clube de la Esquina 2. Esa es una obra maestra en la que tenés orquestaciones de una exquisitez erudita y al mismo tiempo lo popular, pero al mismo tiempo lo autóctono, que hace que vaya desde una canción de Violeta Parra a una de Pablo Milanés, pasando por música del Certao, etc. Y cómo logra Milton y el Clube de la Esquina lograr eso. Cómo hace Luis Albi para crear la cantata Santa María de Equipe con Quilapayún. Cómo hace Sergio para hacer su producción. Entonces, nosotros lo que tenemos es la posibilidad, por eso hago mucho hincapié en el hecho de que la obra de Sergio se ha convertido en el primer casto firmus en mil años que hay dentro de la música. No se va a encontrar otra. Otra que aparezca tanto en Turquía como en Irán, como en Corea, como en Japón, como en América, como en Estados Unidos, como en Europa. El pueblo unido jamás será vencido, lo conoce todo el mundo. Y cada vez me asombro más. Ahora, dando estas clases específicas sobre Sergio, han aparecido versiones en los lenguajes más insospechados y hasta versiones en rap, etc. ¿Pero por qué? Porque ahí hay una síntesis de mirada, de todo lo que son las fibras de nuestro continente y que están dentro nuestro. Entonces, este proyecto es una resistencia porque estamos resistiendo a un proyecto, a una globalización que implica que todos tenemos que comer Burger King, que todos tenemos que escuchar la misma música que nos venden las multinacionales, que la economía, la única forma de llevar una economía es el neoliberalismo, etc. Eso por un lado. Pero al mismo tiempo, los intelectuales precolombinos nos han legado un corpus de conocimiento en el que es, por ejemplo, algo único en el planeta. Todas las curaciones yamánicas de los maestros están en estos instrumentos, porque estos instrumentos son conocimiento en 3D. En lugar de escribir lo que había que hacer, lo ponen ahí, uno ve los yamanes, lo que están haciendo, lo que están curando, etc. Entonces, todo eso es parte de nuestro patrimonio y, al mismo tiempo que es una resistencia contemporánea, es la respuesta nuevamente en valor de un conocimiento milenario del que he tenido la gracia de ser tributario desde pequeño, por razones misteriosas, que es necesario en este momento, porque, como diría Paul Eluard, hay otro mundo y está en este. Y en un mundo que se está muriendo, y en un mundo que se está ahogando, todo este conocimiento nos da pautas de que es posible vivir de otra forma. Ha sido posible, es posible, y puede ser un proyecto de todo tipo, digamos, en cada una de las disciplinas que precisamos, que verdaderamente nos dé una segunda respiración a aquellos que sentimos que estamos ahogados por el pensamiento hegemónico unívoco. Ya en el ocaso de esta entrevista, quería preguntarte algo que tiene que ver una mezcla entre tú como artista y tú como persona, ¿no? ¿Cómo se vive con la sensación de la trascendencia? ¿Cómo se vive con haber hecho cosas trascendentes? Yo creo que la respuesta está en lo que te decía antes sobre la gracia de haber cumplido una misión, porque esta es la misión que se me encomendó cumplir, y ver que era solitario, luego aparece este enramado que cada vez es más tupido de manifestación de esos conocimientos que estaban soterrados, y ver cómo esa misión se ha ido cumpliendo, y la sensación de poder decir lo que yo pude hacer lo hice, lo que se me encomendó, lo que se esperaba de mí, lo hice lo mejor que pude, y ahora yo ya veo, ya en este momento en que yo ya empiezo a estar más cerca de irme que de estar, ya veo que hay suficientes brotes nuevos como para que aquello que estaba silenciado, luego empezó con un pequeño brote, y luego comienza a convertirse en una enredadera, pueda ser en algún momento una masa crítica de proponer, bueno, nosotros tenemos otra forma de pensar en lo cultural, en lo musical, en una cantidad de aspectos, y después cada uno elegirá si eso es acorde a su alma o no, pero en todo caso ya se hace muy difícil el decir que solo existe una forma de estudiar música, solo existe una forma de concebir el arte sonoro, ya el concepto de los maestros de la tradición de América que hablan de un camino de conocimiento y que se plasma de los sonoros y se plasma en los sonoros, ya está para quedarse y para ser una herramienta posible para aquellos que se sientan afines a ese llamado. Por último, se nos viene Puente 2021, en el que, como vamos a conocer en este espacio, Festival Puente 2021, Encuentro Interoceánico de Culturas, tendrá a la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nueves Tecnologías de la Universidad Nacional 3 de Febrero, los tendremos en este festival, ¿qué nos podrías adelantar, Alejandro, sobre el espectáculo que vamos a disfrutar esos días? Yo creo que todo esto que venía hablando se va a plasmar y creo que, no solamente lo creo, tengo la certeza porque hablando con el director, con el maestro Ricardo de los proyectos, estamos muy cercanos en esta búsqueda de plasmar un paradigma diferente para nuestro continente, un paradigma que esté fuera de los cauces de lo que es obligatorio dentro del sistema, un paradigma que tiene que ver con la generosidad, que tiene que ver con el arte como un camino de transformación de la conciencia. Así que esto, el plan que tenemos para el viaje es de poder plasmar esa sinergia de visión entre los dos ensambles en un programa que verdaderamente pueda proponer esta parte de esta idea de decir, los instrumentos que vinieron de Europa y los instrumentos autóctonos son susceptibles de cohabitar al mismo nivel ontológico y al mismo tiempo eso tiene que ser dentro de una lógica composicional tributaria de estos dos vectores, lo que viene de Europa y lo americano. y pensar que esto se da en una forma óptica, óptima, cuando aparecen, como es este caso, dos ensambles en el que el proyecto sonoro, el proyecto musical, se da de forma colectiva. Agradecido por este tiempo, este conocimiento y experiencias compartidas, Alejandro, con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y con estas palabras concluimos esta entrevista, síganos en nuestras redes sociales, así también las de la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías de la Universidad Nacional 3 de febrero. Nos vemos pronto. Agradecido nuevamente, Alejandro. Adiós. La Orquesta de la Universidad Nacional 3 de febrero La Orquesta de la Universidad Nacional 3 de febrero